Yoga para la Paz Nadi Shuddhi Nadi Shuddhi significa, literalmente, limpiar los nadis. Cuando decimos nadis, no estamos hablando de los 72.000, porque estos 72.000 son solo una ramificación de los dos nadis principales, Pingala e Ida. 36.000 se ramifican a partir de Pingala y 36.000 se ramifican a partir de Ida. Esta es la fisiología energética del ser humano. Básicamente, cuando decimos Nadi Shuddhi, estamos hablando de limpiar Pingala e Ida de modo que el sistema energético funcione en equilibrio. Hay una conexión directa entre tu respiración y tu estructura mental. Traer equilibrio a tu pensamiento es un paso muy importante que debes dar si quieres traer equilibrio a tu actividad, a tu emoción, a los resultados de tu vida y al impacto que tienes sobre la vida de otras personas. Nadi Shuddhi juega un papel importante aquí. ¿Cómo es ser Nadi Shuddhi? Ella va a demostrarlo. Por favor, observa. Siéntate en una postura de piernas cruzadas con tu columna cómodamente recta, ojos cerrados. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo, con la palma hacia arriba. Usa solo tu mano derecha. Usa el pulgar y el dedo anular. Dobla los dedos índice y medio. El dedo anular y el dedo meñique están rectos y en contacto. Ahora bloquea tu fosa nasal derecha con tu pulgar e inhala por la fosa nasal izquierda. Después de que la inhalación esté completa, exhala por la misma. De manera similar, usando el dedo anular, bloquea tu fosa nasal izquierda e inhala por la fosa nasal derecha. Luego, exhala por la misma. De nuevo, bloquea la derecha y abre la izquierda. Inhala y exhala. Continúa de este modo. Enfócate en tu respiración. Entonces, cuando hagas esta práctica de Nadi Shuddhi, lo más importante es inhalar y exhalar completamente. Tan suave y lentamente como te sea posible. No debes hacer ningún sonido cuando exhalas o inhalas. Para que esto suceda, necesitas recordar solo un punto básico para que Nadi Shuddhi ocurra por sí mismo. Siempre cambias después de cada exhalación. Eso significa que por la fosa nasal que inhalas, por esa misma exhalas. Haces Nadi Shuddhi por un mínimo de 4 minutos. Algunas correcciones para la práctica. No dejes tu mano izquierda sobre el muslo. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo. Para clarificar, en la mano derecha, usa solo el pulgar y el dedo anular. El dedo anular y el dedo meñique están rectos y en contacto. Dobla tus dedos medio e índice. Si no puedes mantenerlos rectos, hazlo lo mejor que puedas. También hay una tendencia a bajar la cabeza o girarla hacia un lado. Inconscientemente, tu cara puede inclinarse a una u otra dirección. Tu cabeza debe estar derecha. Si mantienes esto, tu sistema llegará rápidamente al equilibrio. Asegúrate de no presionar muy fuerte en la parte baja de la fosa nasal. Ubica el tabique en tu fosa nasal derecha. Tan solo un milímetro debajo de este, si colocas el pulgar, puedes bloquear efectivamente la fosa nasal, de modo que no escape el aire. Asegúrate de no respirar superficialmente, respirar normalmente o aguantar la respiración. La respiración debe ser inhalación completa y exhalación completa. Ahora haremos Nadi Shuddhi juntos. Siéntate en una postura de piernas cruzadas con tu columna cómodamente recta. Si no puedes sentarte en el suelo, puedes sentarte en una silla con tus piernas cruzadas en los tubillos. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo, con la palma hacia arriba. Usa solo tu mano derecha. Usa el pulgar y el dedo anular. Dobla los dedos índice y medio. Los dedos anular y meñique están rectos y en contacto. Cierra tus ojos. Ahora bloquea tu fosa nasal derecha con tu pulgar e inhala por la fosa nasal izquierda. Después de que la inhalación esté completa, exhala por la misma. Ahora usando el dedo anular, bloquea tu fosa nasal izquierda e inhala por la fosa nasal derecha. Luego exhala por la misma. De nuevo bloquea la derecha y abre la izquierda, inhala y exhala. Continúa haciéndolo hasta que te pidamos parar. Enfócate en tu respiración. La respiración es inhalación completa y exhalación completa. Hazlo tan suave y lentamente como puedas. Asegúrate de que tu columna esté cómodamente recta. Asegúrate de que tu columna esté cómodamente recta. Asegúrate de que tu cabeza esté derecha. Continúa enfocándote en tu respiración. Asegúrate de que tu cabeza esté derecha. ¡Gracias! Gracias. 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 Por favor, lentamente abre tus ojos.